Hola chicos Que pedo wey You want that wey Entonces nada mas estamos tu y yo Si wey Perfecto, hacemos la dupla matona Entonces nos vamos de dos Nos vamos a vestir de gays o nos ponemos normal Ya se me olvidaron los botones Maldita sea Tú picale ahí, tú picale ahí Ah si, justo ahí Jajajaj Oh no Necesito practicar mas Estos vatos ni se están moviendo wey Perfecto, algo me dice que vamos a ganar Jajajaja A ver que estas haciendo Ya esta Gol Pan comido muchacho Ahora ven porque siempre somos campeones Nos podemos meter a algún torneo o algo wey Si wey a las once son los torneos Ah pero es de tres Bueno son de tres y nos ponen con un random wey Ah esta bien Que pedo Richard Simón ahí está el Vasquez derrochando sensualidad Cada vez es mas sensual Mira que buen gol 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 Tiro de la muerte Esos sonidos le hacen honor a los pseudónimos de Horny Baboon y Horny Rhino Si alguien se nos quiere unir, nos falta uno para el torneo de las 11, hable ahora ok, para siempre ¿Quién se quiere unir al equipo de los gay? De los duckfuckers gay De los duckfuckers gay ¡Gol! ¡Vieron nomás! ¡Vieron nomás! ¡Señores! ¡Tenemos un crack en el equipo! Y arreglé la cámara justo como quería, doña Sí, 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 sí Apuntando a tu par pierna, güey Justo como la querías Sí, güey, apuntando justo a mi ano Finche cámara rara, güey Ajustó al ano, güey Chato jugando parado, güey Finche cámara bien difícil de ajustar, güey A huevo puro duckfucker, claro que sí, señores Goleando estilo de enfoque De perrito, señores, de perrito Voy a poner una recaudación de fondos para comprar una cámara anal para el canal Para que ustedes puedan ver mi ano y el de lazo Sí, güey La cámara anal del canal Va a estar en una esquina de nuestra cara en el otro lado del trono Así que metes un golazo y ves donde se frunce, güey No, güey, sos otro pedo Y luego de leerlo sin pitos para el algoritmo mongol No quiero que me vane Ah, yo no estoy hablando de pitos Fíjelo en la cámara anal El ano no es un pito por más que quieras creerlo, sí No hay pitos No hay pitos Bueno, en la vez sí hay pitos, pero Nunca pensé que llegaría el día que Vasquez se enojaría porque dijéramos pito No me mates, Vasquez Pero pito Pero pito Pito Dice el Richard Ocean, me preocuparía si en la cámara anal De repente apareciera un pito Así asomándose por un lado, güey Saludándonos, güey ¡Nyaña! Tacón me va a decir ñaña, güey, cuando son a punto de meterte gol, güey, y lo evitas, güey Pero no ¡Nyaña! Eh, pues los hicimos mierda, güey Sí, güey Somos bastante buenos Hacemos buen equipo de ñam 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 Ña ñam Oh, espera, no, los mejos ¡Aaah! ¡No pegos! No pegos ¿Qué es más gay? ¿Rosa celeste, rosa verdecito, menta o rosa morada? Yo creo que rosa celeste Sí, sabe bastante Como erótico Dice Vázquez Dice Vázquez, me enojó porque existe Saludos a Richard Oshan Richard Oshan Me gusta, Damián Representa muy bien nuestros valores Mi bot Estar borrando todos los mensajes a Vázquez Pues, ¿qué estás poniendo, güey? El estúpido El estúpido bote, Damián No me dejas pa' mear a gusto Vázquez es el mejor de todos Está viendo fijamente la cámara anal del canal La cámara anal Ah, estoy en una pelea de Egos, güey ¡Gana tú, Damián! ¡Eso! Ah, pero este sí se lo planeé y sí salió No, güey, salgo peleando, güey Sí Batalla de Egos Aprovechando que Ahí hay viewers, ahorita Estoy jugando con YoSoyLazo Él también streamea y tiene su canal de YouTube Ah, Damián, eso es mejor Sí, YoSoyLazo Por si lo quieren checar Es muy gracioso Mis chistes chistosos Acabo de subir un video de chistes chistosos Por si lo quieren ver It's cool Lo cual no es chistoso ¡Gol! Acabamos de remontar, Damián Sí, de verdad Ah, pero los tres goles han sido nuestros Así es Estos güeyes no están haciendo nene Nene Ñaña, no están haciendo Ñaña ¡Otro autogol! ¡Otro autogol! ¡Otro autogol! ¡Otro autogol! ¡Otro autogol! ¡Neeña! ¡Neeña! ¡Que la voz está agachada! ¡Neeña! 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 Con eso es con el que tenías la batalla, ¿no? Así es. Las batallas de Ego. Que cada rato, güey, tengo batallas de Ego, güey. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡El crack del equipo, señores! Bien fumado. Así es. Ese crack bien fumado. Ese crack como se debe hacer. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es bueno! ¡Oh, ñaña! Está súper cagapalísimo. Ñaña, güey. De una manera chica, nada, güey. Nada, güey. Como los que dicen mañáña, güey. ¿Quién despiste en eso, güey? ¡Yo! Al final de hacer este stream, vamos a decir de que nos vemos mañáña. Mañáña. Sí, güey. Vamos a ver qué dicen los dogfuckers. Sácate la ñaña. Hasta que esté la ñaña, Cam. Soy Chupi, dice. Oye, hola, Chupi. ¿Quién, Serex? Serex es Chupi. Oh, entonces no era Fermat. No, es Chupi. Hola, Chupo. ¡Oh, carajo, gol! Sí, ese es el ser caballo. Por las noches, no. Para los que no sepan, Serex, si es que en verdad eres Chupi, él se convierte en caballo por las noches. Dan las ocho, güey. Las ocho en punto, güey. Le crece así, que de la cara. Le duele un vergo porque pues la piel le cambia y todo, güey. Se le rompe, güey. Se le abren las manos donde suelen las pezuñas. Se le tuercen los dedos, güey. Se le hacen duro, güey. Se le hacen duro hasta que se convierte en pezuñas. ¡Aaah! Al huevo. Tengo que quitar a todos para meter ese gol, güey. Mira ese pedo, güey. ¡Aaah! ¡Quítate a la verga! ¡Quítate a todos! Más bien, le picó la cobra gay. La cobra gay. Pica dura de la cobra gay. Este muerto, güey, gay. ¡Ah, chupela, chupela, malita, chupela! ¿Qué pasaría si la cobra gay pica al caballo homosexual de las montañas? Orgulloso de helado porque respetó la regla número uno en Rocket League. ¿Cuál es esa regla? ¿Que no va a decir pito? ¿Cuál es la regla número uno de Rocket League? No sé. Ahí va el centro. ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Golle! ¡Golle, gale, gale! ¡Golle, gale! Yo creo que si la cobra le pica al caballo se ponen a coger algo así. En el lado. El caballo se la mete la víbora y la convierte en bat de béisbol. El caballo se come la víbora y luego la caga, güey. Sale igual. Sí, pero la deja a la mitad, güey, y luego la regresa, la deja a la mitad y la regresa. La cara de la víbora nada más estaba asustada, güey. Y luego la parte cuando su perro no cae bien. La corta así con las madres. Entonces grita como caballo. La regla número uno es si chocas de frente con otro y se quedan atorados, ninguno debe dejar de acelerar. Ah, claro. Ni se puede zafar hasta que metan un gol los compañeros o un compañero los libere. Así es. Bueno, ya sabemos ahora cuál es la regla número uno, güey. Gracias a Lanzo, güey. ¿Cuál es la regla número dos? Está el... Se la llamó Batallas de los Quinteros, ¿saben eso? Batallas de... Que puedan jugar muy verguito cuando los estamos haciendo acá, güey. O sea, güey, pinches... Gay. ¡No! Por los icones. Y, compa, una vez hice una teoría de cómo hacer el dildo perfecto. Se dijo, mira... Y se metió una plastilina en la garganta. Si, mira, platina en la garganta y no... Saca y sale perfecto. Con venas y todo, güey. No, platícanos cuál es la teoría de cómo hacer el dildo perfecto, por favor. No sirve, no sirve. Es por culpa de los dog pokers, nos están apoyando, maldita sea. La regla número dos es que al final, aunque vayas ganando, debes de hacer todo para evitar que el balón toque el piso. Ah, sí, sí. Y meterte en un autobol, güey, le vas a ver que... En honor. Sí, güey. Para que vean que puedes hacerlo y aún así no van a ganar. No, nos van a dar la vuelta. Pero en la poronga. Bien abrazada. Ahí está el centriño. Bien abrazada. Va a venir un roscado a los vatos. Cuatro vueltas al título. Sí, sí. Como un trompo, güey. A ver, la idea del dildo perfecto. Y cito. Imagina que vas a cagar y cagas un mojón perfecto, lo agarras y lo metes al congelador y ahí tienes el molde de tu dildo perfecto. Mira, apruebo esa idea, pero piche dildo estaría todo lleno de texturas. O puedes pasar días intentando hacerlo hasta que cagues un dildo bien, que tal si tienes diarrea. Oye, hay unas bien incómodas, güey, así que te sientes mal por tenerla ahí adentro, güey. Bueno, hay que darle un chingo de que no, esa no. Sí, güey. De que te está rompiendo todo el pedo al momento de salir, güey. Sí, sí, sí. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, muchachos! Va dedicado para todo. Y con sabor a elote también. Dedicado para Vázquez, para Alan Zody, para Richard Ocean, para Zerex, para Mipito y Damián. Muy bien. Todos unanse al canal de Damián de Twitch. Todos. ¡Gol! ¡Gol para unirse al canal de Damián para siempre, güey! ¡Para siempre! Pues estamos goleando, güey, no hay quien nos pague. Sí, pero... Somos muy buenos. Demasiado, güey. Con puros golicos ni siquiera digas... ¡Ah, no! Es que... Viene Webit, no, güey. Sí, humillados. ¡Humillados! Con esta hincha... Así quiero vernos en el torneo, güey. Sí, güey. ¡No! Con esta hincha, güey, todo se puede, güey. Con esta hinchada. Si perdemos el torneo es por culpa del tercero que llegue, güey. Porque nosotros estamos goleando, güey. Así que se va a tener que poner la mochila, muchachos. ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién se quiere poner la mochila es ser la culpa de que perdemos? Sí, pónganse la mochila, muchachos. ¡Venga! ¡Dónde hace gol! ¡Gol! ¡Ah, güey! ¡7-2! ¡Gol! 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 ¡Gol de GNP! ¡Donaremos 5 dildos a personas inojadas! ¡Gol! 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 Me sorprende que no se hayan rendido, güey. Sí, güey. Con respeto, güey. Habla bien de ellos. Sí. Aguados son los dogfuckers dejándonos ganar Soy la mejor hincha del mundo Soy la mejor hincha Después de la mía ¡Jua! ¡El jua! ¡Gol! Muy bien Van 10 dildos para las personas sin hogar Así es Para las personas sin hogar Para las personas más necesitadas ¡Yo! ¡Ay, hijo! ¡Yo! Y la cámara na lo confirma Hace frunce veces ¡Nomás puja! ¡Sí, bebé! ¡Oh, shit! Con madre que existiera ¡Nooo! ¡Nos van a cansar! Este ¿Qué iba a decir, bebé? ¿Qué iba a decir, bebé? Ah, que existiera una máquina, bebé Para detectar mentiras, bebé Pero en el culo, bebé Así que Te los voy a decir ¡Y mentidosa! Si se frunce, bebé Es que estás mintiendo, bebé Si se dilata, bebé Es la verdad, bebé ¡Gol! 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 Bué, pues... Batallaste este partido, güey Bastante Para no meter gol ¡Gol! ¡Gol! Es más, pudiéramos quedarnos parados el resto del partido Y no nos van a ganar ¡Gol! si quieres hacer la prueba la última humillación de cabeza me quedan desde ahorita nosotros hicimos forfeit antes que en vez de ir por la pelota nada más volteate de cabeza después de sus goles amigos algo de felicidad llegar a las personas sin hogar hasta navidad nada más los que más lo necesitan y en el vacío de muchas personas me dieron las llantas rosas de si las quiero si las quiero ya las viste están super duper de me dieron estas celestitas no te ves de ron divis a veces está chivosa la cámara no sirve yo he visto así streamers que ponen cámaras de que para que se les vean las piernas o mamás así que entonces una cámara nada no estaría de más sí o de menos me pregunto si alguien me habrá streameado en bolillas algún día así que me valga que me banea así un pinche youtuber bien famoso que un día se les deschavete y además un día sale así sin avisar nada más en cuadradillo jugando o que no se dé cuenta que esté prendido yo que sé vete al equipo naranja ok es tú contra mí ¿qué? ¿cómo te atreves la mierda? es que dijeron en el chat jueguen uno contra uno batalla de egos batalla de egos maldita sea oh no caí en su truco mi truco sí sí ñaña centriño Damian así es así es muy bien ñaña pero el siguiente partido GNP llevará cinco cámaras anales a comunidades de bajos recursos sí pues para que vean que todos que no importa si eres rico o pobre todos tienen el ano igual sí a todos les gusta todos lo fruncen igual sí todos cajamos dildos iguales oh no no mía no lo hagas ñaña 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 todos cagamos para adentro es mi frase te pones a pensar todos lo hacen todos lo hacen para adentro nunca les ha pasado así que están en pleno cague y se asustan por algo y o sea no llevabas mucho afuera estás en pleno cague y de repente te acuerdas de que estás cogiendo con la familia de tu novio en plena comisión y se regresa el es cierto estoy en público estoy en un comedor ajeno ¿te lo venías la familia de tu novio? sí lo sacas que no tienes novia ¿tienes novio? tienes novio y tengo que por el ano ¡ah no! ¡Oh, ñaña! Chico, ¿por qué te has escuchado la verdad? Sí, güey. Te escuchaba algo horrible, güey. ¡Nyaña! Era decirlo, Damián. ¿No? La verdad, ¿qué pasó, no? ¡Así es! ¿Qué pasó, Damián? ¿Qué pasó? ¡Nyaña! Se fijan todos. Siempre regresa la cámara. Nadie el pito. Es el destino. ¡Nyaña! ¡Nyaña! ¿Oíste eso? Vasquez es un pito. Cagando en el palo. Me pregunto si lo sigue viendo, ya se rindió. Ya lo banearon por siempre. A él, güey, lo banearon. Sí. ¡Oh, no! Estoy volando en el cielo. No, güey. No, güey. No, güey. Lo banearon. No sé, güey. No, güey. Y valí por... Por chatear y ponerle la palabra pita y sí. ¡Nooo! ¡Nyaña! 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 Y aquí tú también haces un plataforma, güey. Me caga, güey. Yo también quiero que salga otra cosa que no sea YouTube, güey. Pincho YouTube es como la tele, güey. Y si lo inventamos, güey. Hacemos un Facebook YouTube. Que tenga todo, güey, así. Se permite el porno. Sí, güey. Se permite el copyright en frame, güey. Sí, güey. Puedes usar lo de todos, güey, así de que ya... Olvídate de ganar dinero, güey. Inventando cosas nuevas, güey. ¡Ay, Damián! ¡No! Ahí es cuando decías Ñaña. Ah, sí es cierto. ¿Dónde estás, Damián? Tengo miedo, güey. Nada más estás esperando el momento adecuado para metérmelo. ¡No! ¡No, Damián, no lo hagas! Piensa en la amistad. Piensa en la amistad, por favor. Que no aprendió nada. ¡Nyaña! ¡Nyaña! ¡No, Damián! ¡Esperate! ¿Qué? Déjame te digo algo. Déjame te digo algo, por favor. ¿Qué? Vente, no te muevas. ¿Qué? ¡No, no! ¡No! ¡No, Damián! ¡No, Damián! ¡No, Damián! ¡No, Damián! Esa era la victoria. Piensa en la amistad. ¡No! ¡No! El campo subí bien tranquilo, nomás. Sí. ¡Yo pelando a ver un perro! ¡No, Damián! ¡No, Damián! ¡No, Damián! ¡No, Damián! Bueno Damián